Más largo y... Ibero... No. Bien. Sí, sí. Sí, realmente sí. Porque tiene un motor... Un motor... No me acuerdo cuál era, tío, ahora. Yo creo que se lo sabe mejor él que yo, ¿sabes? 350... Y mira que lo leí yo, ¿sabes? 360 y algo, 380 o algo. Vale. ¿Cuántas personas caben? Vale, caben 3 de infantería y uno que es el conductor, en total 4. Muy bien. Ok. Vale. ¿Me sabrías decir cuál es el blindaje del Leopard 2A4? No en qué se compone, sino el blindaje. De 44 y 55 milímetros pesado. Vale. ¿Puedes repetirlo? Perdón, a ver... Eh... Hay dos cementeriales coaxiales... Eh... Del... Del 7... Si... Del 7, 62 a las dos. Una antiaérea y otra... Eh... Contra la infantería. Y un cañón... El L94... El L94... Eh... Real Metal de 120 milímetros. Con 40 proyectiles. Vale. Mmm... Ok... ¿Me sabrías decir...? Eh... ¿Dónde se fabrica? En España. Bueno... No, no, en Alemania. que se puede fabricar en tanto en españa como en alemania vale utilidad del urobantak st5 utilidad para que se utilice transportar tropas y también puede servir para atacar debido a que tiene una torreta de browning de 50 vale cuánta gente entra dentro del vehículo 4 un conductor y bueno en realidad son cuatro bueno si en el gta si utilidad del barracks transportar tropas y suministros qué tipo de suministros armamento con tanto como munición armamento medicina vale bien te voy a poner un caso y quiero que me digas qué vehículo utilizarías estamos de maniobras la cosa se complica en teoría es una maniobra fácil no hay ni insurgentes ni nada pero en 20 kilómetros a la redonda hay un ataque terrorista vale hay que movilizar a las tropas para para que estén a salvo y demás qué vehículo utilizarías de todos piénsalo bien no no antes de nada antes de nada no hay cupo de cuántos vehículos hay no no se imagínate que que para que no digas coño es que sabe o sea da igual un vehículo que 20 quiero decir el bmr m1 porque porque tanto como los pasajeros de delante como los de atrás podrían disparar hacia los terroristas hombre ten en cuenta ten en cuenta que estamos en maniobra en un país extranjero vale y desgraciadamente hay una una ley escrita y decir no escrita porque es escrita de que a menos que el gobierno es esto así que no lo explico nunca así que lo explico ahora en un momento hay una ley que si el gobierno del país no te da orden no puedes actuar así que el ataque no es opción desgraciadamente a menos que tú recibas un tiro si o sea que recibas un tiro quiero decir que te huelas que a lo mejor algo te va a pasar a ti o a tu gente ahí sí que te ha justificado vale seguirás utilizando ese vehículo sí porque aparte si tuviéramos alguna zona de agua podríamos escapar por ahí porque el vehículo es anfibio vale bien bien armamento del 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 bmr m1 braun a ver se que se llama braunin la mk2 pero no se si es un calibre 50 o el 12 12 70 no 12 7 12 7 12 70 o sea es lo mismo vale si te lo tuvieses que jugar a cual dirías hombre el calibre 50 tiene un alto retroceso con lo cual sería más óptimo un 12 con 76 o a ver no tiene un poco en actividad vale raíz vale vale entonces no me he quedado con el 12 76 vale 70 que 50 76 vale ok 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 y última pregunta del tema teórico de vehículos y demás para qué se utiliza exactamente el transporte ligero al principio te he preguntado sobre los ligeros para qué se utiliza pero ahora exactamente para esa función que qué tipo de transporte se puede utilizar con los vehículos ligeros transporte de tropas porque para más no podría aguantar el peso digo yo y que no sería óptimo llevar un vehículo de blindaje ligero con una zona óptil cargada al momento porque podrían atravesar las balas y explotar vale vale te pongo un ejemplo vale y me dices tú qué harías imagínate que que estás en en el goloso vale y te piden que tienes que ir yo que sé a a una base que está en el centro de la ciudad o sea sabes que enemigos no va a haber ninguno eso con qué tipo de vehículos lo harías no con qué vehículo con qué tipo con blindaje ligero vale más rápido y me sabrías decir exactamente por qué no por la velocidad exactamente sino porque te vas a mover dentro de un territorio nacional que no creo que nadie te atente contra ti vale vale ok bien y ahora volvemos a territorio hostil te voy a hacer no sé si has visto en el grupo que he pasado antes unas imágenes bueno vale te va a pasar a ti si si de hecho has contestado habías contestado ah no había contestado el franco vale te voy a pasar ahora otros dos ejemplos quiero que me respondas exactamente qué formación crees oportuna vale en el ejemplo uno hay una carretera larga y soy 7 7 en formación vale 7 vehículos o carros de combate 7 vale tenéis que ir por el centro de la carretera y estáis en una situación hostil o sea pueden venirte por la derecha por la izquierda o por el frente pero tenéis que ir a una velocidad media elevada que que una formación utilizarías formación en v vale no espera que espera que estas son más bien más bien tipo test claro claro esto va a ser tipo test vale te lo va a pasar por privado y quiero que me respondas bien o sea lo que tú creas más bien a ver aquí estás bueno lo dejo ya para vosotros porque ya estoy viendo sí 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 va a pasar por privado esto vale tiempo vale vale cuál es sí ahí tiene eso bueno A, B, C o D ¿Tengo que contestar por vergüenza o por aquí? Por aquí, por aquí La D Vale Ok Buenas Buenas ¿Todo bien por ahí? Yo se me está dando sopa ya Hostia, tío Vale, siguiente Te invito, vale Tú serás el último en entrar a Canary Porque ya bueno, ya estamos terminando a Canary Malo de... Siguiente ejemplo Vale, te muteo, ¿vale? Te voy invitando No joder Claro, esto no tiene examen Lo azul es aliado, lo rojo enemigo, ¿vale? No, te tengo que mutear yo, que si no vas a escuchar Sí, muteamos nosotros Esto lo voy a pasar por el grupo Vale, un momento a mutear a Canary Aquí está Vale Que si no se cosca Y no plan En este caso sois cuatro aliados Solo cuatro Hay Dos objetivos Vale Objetivo A Y objetivo B Que están Al frente los dos Al frente los dos Pero separados Vale Eh... Imagínate Bueno, imagínate No te lo voy a apuntar de... De hecho Hay... Veinticinco Veinticinco Bueno Dos con cinco kilómetros mejor Bueno La M es intuye Vale Vale La pregunta es ¿Qué formación utilizarías De estas tres? ¿Qué formación utilizarías de estas tres? Vale ¿Qué formación utilizarías de estas tres? ¿Qué formación utilizarías de estas tres? ¿Qué formación utilizarías de estas tres? Vale Vale, ahí tienes Sería la... La B B Ok Vale Vale Pues... Ya está Ya Perdón No ha pasado No ha pasado No ha pasado ¿Ven? Pues... Canarillas Que quieran Sí Vale Esperar afuera y cuando ya eso Os damos la nota ¿Vale? Vale Vale Canarillas Y tu turno Pues... Silenciar Y el más... Y el más difícil Antes de irme de guardia, tío Madre mía Está todo frito Vale Perdón, un café Estoy por dártelos Hostia No son horas, eh Era que soy yo el que madruga Me quedo con la puta Y yo, vamos a tomar cafés, eh A estas horas Y yo... Pero cada vez que me toca guardia Ah... Pues eso Me da como que está la nube volando, eh Vale Ahora vamos a hacer un... Vale, ya estoy Ya estoy en mi sitio Ya estoy Ya estoy Se ha vuelto No... No estoy, tío No... Ha caído en combate Alguien ha caído Pero tan alto se lo escucha Sí No se escucha tan alto como otro día, así realmente Es el himno de mi ciudad Para despertarme Esto en mi ciudad Hace unos años Era lo normal Bueno Vale Vale Y... ¿Puedes apitar un poco lo de vidas? Es que si no... Es que yo desde pequeño me acuerdo que no me dormía, y ahora me duermo con esto. Me da nada de acorrucarme aquí, ¿sabes? De la silla, y hacer... Venga, haz el examen tú. No sé, de hecho, estás haciéndolo tú casi todo. Lo sé. Es que estás medio sope y digo, voy a aprovecharlo hago yo, tío, que te veas ahí traspuesto. Vale. Vale, ya estoy. Ya ha vuelto. Y la nana también ha vuelto. Espérate, coño. Ya no estoy. Ahora ha vuelto. Vale, ya está, venga, ya está. Que si no, esto sí, sí, vamos. Sí, 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 aquí ya está a las 4 de la mañana con la nana. Voy a hacer rollo, ¿vale? Ahora, las primeras preguntas. Porque si no, no me quedo activo. Vale. Eh, cara, ¿y estás en la partida? Eh, en la nube todavía, ¿sabes? Yo sí que estoy en la nube, hijo mío. Es el tema literal. Espérate que salí, voy a salir del juego y entrar atrás. Uff, uff. Pues entonces sí, yo sí que estoy en la nube, macho. Me, me muteo para que te tome un cafelito algo. A ver si te va a quedar soado. No, de momento no. Adri, elige verde o amarillo. Verde. Vale. Verde y campo. Verde y campo. Verde bonito. No, pero que te campo. No, hierba, por favor. Ese canción, ¿cómo se llama, tío? Ni pude... No sé qué de las estrellas, tío. O de la luna. Sí, voy a dormir, tío. Y lo busqué en internet, tío. Y así. Y no lo he encontrado. Va, coño, pon nana para dormir. Ya se cayó y se durmió. Javi, dime. Lo iba a decir aquí presente, pero si quieres lo paso por WhatsApp. ¿El qué? En privado. Ah, vale. Nota, supongo, ¿no? Vale. Si tienes que ir a lo que sea, te puede seguir el tren, tío. Si tienes que ir a lo que sea, te puede seguir el tren, tío. ¿Vienes a buscarlo en YouTube? Le pon nanas para dormir y te saldrá alguna, digo yo. Pero eso, me cago en la puta. O sea, ¿cuánto dura? El bicho está en bucle. Hasta que... Hasta que un elco quite la luz. ¿Cómo? Hasta que un elco, aquí es un... Un eso de la luz, tío. Para apagar la luz. Sí. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Hasta que venga el... Hasta que un elco quite la luz. Ah, pues le he dicho hasta que venga el coco. Y yo ya no había acuerdo. Apaga la luz. Te va. Te va. Sí sí. Nada para dormir. Yo escucho lo que tiene el canal y me relajo, yo escucho lo que has puesto tu, me estreso Tío, me da miedo, me duermo antes con Heavy tío, me duermo antes con Heavy Se llama canción de cuna Brahms, y eso como se llama, solo imagínate, voy a dormir a los niños, y de repente, más suave, más no sé qué, durex, y el niño que es durex, lo que no usé Yo, mientras que te bajas de las nubes, lo he puesto igual, lo he puesto igual, joder si dios Mientras que he bajado de las nubes, le estoy preparando eso, a ver Bueno, pues vamos, hay una que está muy bien, una canción, que es la... joder como era, tío, ah, la tocata y fuga de menor, a ver si la busco, a ver si conocéis esta canción Vale, pero porque me apareció a mi, a mi, mi madre, porque coño aparezco yo en la base militar, a ver si estaba durmiendo en... Bueno, a ver, mejor si has aparecido la base militar, ¿no? No, no sé si es verdad, pero es que me dormía en el edificio que tengo ahí atrás Vale, eh... Invita al... al hangar, porque estoy fuera del hangar Vale... Invítale a... Adric... No sé si, se lo he dormido ya Casi que sí, se lo he dormido Casi que sí, se lo he dormido Ha caído, eh... Sí, 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 sí Pero aplomo Vale, sí, ya me invito ya Hostia, ahora lo queremos, ¿no? Vale... Eh... cuando vengas por aquí, no entres por la... puerta... esta que está al principio, entras por donde están los compañeros Vale, a ver... Vale, a ver... Muy cerca te he visto yo, eh... de la puerta... Uy, no, va... Eh... esta es una, la otra, vale... Exacto... No, va... ahí hay una puerta... la del fondo... dentro es por ahí... No, no, no... tú no sigas al Javi... No, no, no... Tú no sigas al Javi... No, no, no... Me llevas una, eh... A la... a la izquierda, eh... Eh... ¿No hay una puerta? Mmm... sí... Pero... hay dos... ¿Cómo que dos? Pues entro por esta... Sí... Justo... Exacto... Dime una cosa... ¿Tengo tatuajes o no tengo tatuajes? Co... Co... Joder... Que si tienes tatuajes... Es que yo no me los veo... Pues tienes... Los brazos... Tatuados... De... de cojones... Pues yo no me los veo... Yo me los veo blanco como mi culo... Te lo juro por eso... Yo me los veo blanco, te lo juro... Ah... Joder... No me gustaría quitármelo, eh... Pero... ¿Cómo me los quito si no tengo? Eh... Hostia, es que encima... Son caros de aquí... No... no sé si él te los ve... Pero yo... Yo tengo los brazos todos tatuados... Me va a pegar... No, porque no puede... Ah, vale... Exacto... ¿Por qué no puede, que si no? Pero es que yo no me los veo, te lo juro por Dios... Bueno, si te creo, si te creo... Eh... Y yo por estas cosas nunca me hago tatuajes... Porque es que... Incluso cuando te los intentas quitar... Ahí quedan... Venga, a la puta... Vale... En principio... Simplemente es una... Presentación... Como si no nos conociésemos... Una entrevista de trabajo... Vale... Empieza... Eh... Jajaja... Perdón... Tengo que... En planca... Eh... Cero... 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 Bien... Z Es... Cero... Gracias.